Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí al Lick de la Semana. En esta ocasión tenemos un lick bastante sencillo basado en la escala de Do Mayor que tiene un par de conceptos bastante interesantes, al menos yo los considero interesantes, así que bueno, vamos por partes. Lo primero es que esto está pensado sobre la forma del sexto grado tanto en su versión de tres por cuerda como en la variante, es decir, tres por cuerda y variante. Yo prefiero hacer esto para que me dé chance de hacer otro tipo de digitaciones que si pienso nada más en una como que no me resultarían fáciles mentalmente de ver. Así que bueno, tengo 3-1-3, mi cuerda-eje va a ser la tercera, nada más voy a hacer string skipping hacia la primera o hacia la quinta, lo cual me resulta en esto. Ahí están las dos primeras vueltas. Esto está bastante sencillo, ¿no? La segunda parte son las mismas notas agrupadas en cuatro, es decir, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. En este caso agregué un Mi y un Re para que me calce el patrón y me cuadre con el tiempo que es lo que estoy buscando en este caso, así que nada más cuidado con esta parte. Por lo cual, lo que llevamos hasta este punto es lo siguiente. Si se fijaron, todo está con legato, nada más que en la parte donde fueron los grupos lo expliqué con alternado, justamente para que fuera más sencillo, pero debe ir con legato. La segunda parte ya está bien fácil, solamente seguir un camino específico sobre la escala con el mismo patrón de legato todo el tiempo, es decir, este. Y lo voy a ir moviendo de la siguiente manera. Aquí fue donde terminé, que es todavía la misma forma del sexto grado. Avanzo a la siguiente forma en la misma cuerda. De aquí sigo avanzando sobre la misma forma cuarta y tercera. Y luego octavo esto. Aquí. Con el mismo patrón. Así que llevamos esto. Ok, después de esto vamos a hacer una combinación diferente, pero para no meterme en tanta explicación lo que hice fue buscar la manera de que me quedaran en los mismos trastes mezclando entre pentatónica y la escala mayor. Así que me quedó lo siguiente. ¿Qué es esto? Luego aquí. Y luego aquí que es pura penta. Para caer al do con slide vibrato. Y finalmente aquí. En este caso parece que estoy cayendo a un do power chord. Pero como tengo la primera y la segunda al aire, entonces eso me da la tercera y la séptima y pues ya suena a máximo. Creo que es una manera un poquito más interesante de distribuirlo. Así que bueno, vamos a tocar todo esto en super slow motion y luego a la velocidad que debe ir. Por lo cual esto me resulta en... Por lo cual esto me parece que la verdad que debe ir a la velocidad que duro con el cuerpo. Es que está June 20, el programa de la época de la otra suerte. Ahora, vamos a tocar todo esto en super slow motion y luego a la velocidad que duro con el lado. Luego, esta noche существando. Estoy perdiendo todo esto. Va a tocar todo esto. Lo cual es muy fuerte. Me he fue con un granito diario con la velocidad que se me quedó. No, vamos a pisar a tocar... Todo lo cual lo que nos gusta de la vez en la cual. Ok, vamos con la velocidad original, que nos queda de la siguiente manera. Ok, así que bueno, ese es el lick de esta semana, creo que está bastante divertido. Quizá no esté tan sencillo como otros, pero bueno, el objetivo es balancear entre algunos más difíciles y otros más fáciles, ¿no? Así que no se preocupen, va a haber licks fáciles otra vez, solamente que pues hay que tratar de mantener el material lo más variado posible. En esencia esto está muy sencillo de pensar, solamente creo que el reto es la velocidad. Algunas aberturas aquí, por ejemplo, hay pentatónicas extendidas por aquí, pero bueno, eso ya será tema de otro video. Así que recuerden que todos los comentarios aquí abajo, ya sea en cualquiera de mis redes, YouTube, Facebook o Instagram o a mi inbox, en cualquiera de esos lugares me pueden encontrar sin problema. Y si tienen alguna duda con esto, pues lo checamos sin problema. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos la próxima semana con más locura guitarrística que se nos vaya ocurriendo. Así que mientras tanto, cambio y fuera. Gracias. Gracias.